¿Sabe qué, señorita Conde? Ya me cansé de sus caprichos. De sus groserías. Y de que siga prófuga de la justicia, ¿sabe? No lo voy a permitir más. ¿Dónde te metiste, Carolina? ¡Gonzalo! La policía quiere hablar contigo. Van a enviar una patrulla. Yo no sé si valga la pena. ¿Por qué? ¿Que no les escapó? ¿Dices que la policía quiere hablar conmigo? Comisario. Sí, soy Gonzalo Ibañez. Qué bueno que llegaste. Ahora, ahora no, Ignacio. Javier. Eres inocente. Eres inocente. 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 ¡Gonzalo! Sí, soy Gonzalo. ¿Cómo? ¿Tu papá estuvo en casa? Andrea, mi amor, quédate tranquila. Voy saliendo para allá. Mamá, tranquila. Ya mi papá se fue. Le mentí diciendo que había llamado a la policía y obviamente se asustó. También dile que yo le hablé con mucha injundia, ¿eh? Que también por eso se fue. Andrea, mi amor, ve a mi cuarto. Vamos a dormir todos juntos hoy. Llego en unos minutos a casa. Nos vemos. Pilar, la policía quiere hablar contigo. Quieren tomar tu declaración. Yo no voy a hablar con la policía. Me voy a casa. Mis hijos me necesitan. Pilar, lo que pasó con Carol es muy importante. No para mí. Yo no tengo nada en contra de ella. Lo importante para mí es proteger a mis hijos de Javier. Además, la verdad no quiero estar contigo. Esto, Gonzalo, lo que había entre tú y yo ya no existe. Tú lo mataste. Tú lo destruiste con tus dudas. Ahora me queda claro que estoy sola. ¿Serviría de algo si te pido perdón? No. No, ya no sirve de nada. Adiós. ¿Era verdad cuando me decías que estabas escribiendo tus memorias? Era cierto. ¿Tú de verdad creías que yo estaba escribiendo la casa de al lado y condenados? ¿De verdad lo creías? No solamente desconfío de ti. Yo desconfío de todos, pero... Ahora lo único que importa, Javier, es que me dijiste la verdad. Ignacio, escúchame. Yo siempre he dicho la verdad. A veces lo que digo no es lo que la gente quiere oír. Pero yo no miento. Te amo, Javier. Tú eres el amor de mi vida. Siempre te voy a amar. Te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Tú eres la única que confía en mí. Tú eres la única para quien soy importante. La única. La única. Y... Tú eres la única que confía en mí. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Reveta? Pilar, Pilar ayúdame, ayúdame, te lo ruego por favor, ayúdame.